Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Este es la clase 15 y vamos a empezar a ver lo que son las pequeñas oscilaciones en el contexto de la mecánica. Bien, vamos a eso. Un viaje. Ay, perdón. Bueno, entonces, como les venía contando antes, vamos a ver el caso de las pequeñas oscilaciones. Y esto en principio son sistemas en los cuales nos va a permitir entender conceptos antes de introducir lo que son los medios continuos. O sea, la mayoría de los sistemas físicos que no tienen que ver con objetos puntuales, como por ejemplo movimientos de ondas de sonido, ondas en el mar, vibraciones en membrana o en cuerdas, se pueden idealizar como sistemas que son un continuo de masa, donde analizamos la evolución de la dinámica de cómo se mueven las densidades de los objetos. Pero en la mayoría de esos sistemas vamos a estar afectados a problemas que están relacionados con oscilaciones. O sea, cuando yo tengo una varilla, que idealmente una varilla es rígida, en el caso más realista esa varilla va a ser deformable, y en principio cualquier perturbación va a poder generar ondas que se propagan sobre una varilla. O sea, básicamente va a empezar a vibrar. Entonces, como por lo general ese tipo de fenómenos no requieren una deformación suficientemente grande del objeto, las podemos aproximar como oscilaciones en el marco de las que se denominan pequeñas oscilaciones, que son como perturbaciones al estado de equilibrio de un sistema físico. Entonces, en principio, aparte de poder estudiar lo que son los sistemas continuos, el estudio de las pequeñas oscilaciones nos permite entender acerca de simetrías que existen dentro de los sistemas físicos, mecánicos, o de sistemas complejos. Por ejemplo, un péndulo doble, aunque ya sabemos que un péndulo doble tiene un límite que se comporta caóticamente, poder analizar cuáles son los modos normales o modos de vibración fundamental en pequeñas oscilaciones, el régimen de pequeñas oscilaciones nos permite entender, por ejemplo, cómo pasar de un límite de pequeñas oscilaciones a un límite un poco más complicado, casi, casi, en vez de tener un péndulo de dos puntos, imagínense que un péndulo doble uno lo simula de esa forma, pero con el... Estoy ahí con el borde y estornudo y no estornudo. Entonces, como un péndulo doble, en el régimen más complicado esta cosa se mueve caóticamente, haciendo movimientos muy difíciles de modelar, pero en el límite de pequeñas oscilaciones nos va a poder entender, por ejemplo, un péndulo doble, nos va a poder ayudar a entender procesos donde tenemos más de un péndulo doble, péndulo triple, cuádruple, o lo que sea, de tal manera que podemos llegar al límite de poder entender cómo se oscila una cuerda, donde todos los puntos de la cuerda tienen una cierta densidad de masa. Entonces, en el caso más sencillo, o sea, en el caso que hemos estado analizando anteriormente, como el caso del péndulo, vamos a poder tener el límite de grandes oscilaciones, donde las soluciones dependen de integrales elípticas, y en el caso de pequeñas oscilaciones, donde las soluciones son funciones trigonométricas, que es el famoso oscilador armónico que hemos visto antes. Entonces, en el caso de integrales elípticas salen funciones de este estilo, como que el ángulo en función del tiempo está en torno a dos veces el arcoseno de funciones, donde esas funciones K son funciones elípticas, que lo hacen un poquito más difícil de describir analíticamente, pero a pesar de eso sí tiene una solución analítica, simplemente que es complicado. Entonces, en este caso... Esa solución analítica al final está escrita en términos de ser, ¿no? No, en ese caso hay una solución exacta. Porque la... O sea, en una clase que vimos con el puerto de un autor, la he mencionado justamente que había un paper que había una solución exacta, y creo que lo... No sé si la sé con el mismo, pero no lo sé. Y la solución estaba en términos de... No de una serie, sino que hay en términos de unas... Unas integrales. Unas integrales, claro. Claro, que esas son las funciones elípticas. O sea, a pesar de eso se sigue diciendo que es... Claro. Exacto, o sea, analítica. Es analítica. O sea, en el sentido de que... Es que es como... Es lo mismo que ocurre con el caso de la función trigonométrica. Aunque nosotros sabemos los valores de la función seno, del punto de vista formal, calcular el valor exacto de la función seno para un ángulo teta, en principio requiere que... Del punto de vista numérico, requiere que alguien haya dado el trabajo de cómo se calcula eso, y en general en términos de serie o aproximaciones. Lo mismo pasa con las funciones elípticas. La función elíptica, si tú le das un argumento, tú puedes encontrar el valor numérico. Pero claro, no es como una función polinómica. Que sea una función elíptica no quiere decir que sea una función que tengamos los valores, más o menos la imagen de la gráfica, y la podemos calcular rápido. Pero sí es una función que tal vez en los años 90 tal vez se escribía en términos de una serie, pero posteriormente ya se fue incorporando en paquetes números, en matemáticas ya te da el valor numérico de la integral elíptica, puede ser un gráfico. Antes era siempre como un término que se escribía como... Bueno, lo vamos a aproximar como una expansión en serie para poder calcularlo, pero ya está como incorporado dentro de los paquetes matemáticos que calculan valores de funciones. En Python también tú puedes llamar a la función elíptica K y te valoran un argumento y te da un número donde está bien comprendido. Pero sí, en el sentido de que no sabemos cómo depende formalmente la función elíptica, o sea, la función del ángulo, en el sentido de que depende del arco seno de este argumento que está acá, pero sí tiene una función analítica con una forma que es conocida. A diferencia de que otros tipos de soluciones dependen o de expansión en serie, o de soluciones numéricas donde básicamente no sabes a priori si es que no hace una evolución del sistema tiempo a tiempo, o sea, con pequeños saltos del tiempo. Pero sí, es como en el caso de la... Cambiando un poquito del tema mecánico, el electromagnetismo, el típico problema, uno de los típicos problemas que uno a veces resuelve, el problema de un anillo cargado con densidad de carga lineal. Y claro, cuando uno lo calcula en un punto que no es el punto de equilibrio, o sea, en el punto del eje de asimutal, si tú ves el Jackson, el Jackson te da como solución al potencial, a un posicioner, lo que sea, desde el centro del anillo, te da que una serie. Si vas al Griffith, te da que otra que depende de integrales. Pero ya en la actualidad la solución de eso depende de funciones elípticas y caca. O sea, en el sentido de que antes, a los ochentas, nadie calculaba la función elíptica porque era complicado de calcular, pero ya en la actualidad se pasaron como a la siguiente etapa, lo mismo que las funciones seno y coseno cuando se estaban desarrollando, por decirlo así. La gente escribía esas funciones como expresiones de series, pero ya están incorporadas dentro de los paquetes numéricos que uno utiliza. Entonces, en ese sentido, uno puede decir que son funciones analíticas porque las derivadas de las integrales elípticas son conocidas. Son otras combinaciones de funciones elípticas pero son conocidas también. Por eso se puede entender de ese sistema. Ya, entonces, volviendo a las pequeñas oscilaciones, si nosotros tomamos las distintas soluciones del caso numérico, o sea, del caso grandes oscilaciones y pequeñas oscilaciones, y las graficamos, podemos ver que en función del ángulo, en función del tiempo, vamos a ver que ya se me olvidó cuál es cuál, pero creo que la azul, sí, esa es la solución de pequeña oscilación, mientras que la naranja es la solución de oscilaciones grandes. O sea, básicamente, la solución de una ecuación diferencial de esta que tiene el seno de teto y la otra que no tiene el seno de teto. Y como podemos ver, el caso de pequeñas oscilaciones para tiempos breves de evolución va más o menos bien, o sea, no hay una gran diferencia, se nota una diferencia, pero no tan grande, pero a medida que el tiempo evoluciona, los dos sistemas se van separando. Entonces, si vemos la solución del sistema del péndulo simple en el contexto del espacio de fase, o sea, en el contexto de teta punto versus teta, puedo ver que la solución azul, que es la de pequeñas oscilaciones, tiene una forma de circunferencia, mientras que la de grandes oscilaciones es un poquito más achatada para la velocidad, básicamente, la velocidad máxima angular. Entonces, en ese sentido, aunque ambas soluciones son analíticas, y en cierta forma, igual el régimen de pequeñas oscilaciones nos puede servir para entender las evoluciones iniciales de un sistema físico sin necesidad de tener que pasar por la solución exacta formal del sistema. O sea, para la solución que en este caso de seno de teta. Una aproximación muy aproximada a la realidad. Claro, es como, vamos a considerar una evolución a delta t, así como, de delta t chiquitito, lo podemos hacer así. Y de hecho, este es el paper que estábamos hablando, recientro, que es la solución exacta de la, de la, del, bueno, que es la que le tienes que haber postrado a Juan Cristóbal, es la solución exacta para el caso del péndulo completo. Entonces, claro, como estábamos hablando aquí, depende en principio de la solución de las integrales elípticas, pero en principio son soluciones exactas. O sea, dado la velocidad inicial y la posición inicial, uno tiene la evolución completa y no tiene que andar integrando la punto a punto en el tiempo para que sería la solución numérica. Bueno, entonces, pero en el contexto del curso de mecánica, una cosa es resolver la ecuación de movimiento, que es la ecuación del, del, z2 punto igual, L partido por G, o z2, o seno de z2. Ahora, ¿cómo introducimos ese tipo de ecuaciones de movimiento? ¿O cómo obtenemos las ecuaciones de movimiento partiendo de nuestro querido laranjiano del sistema complejo? O sea, del sistema mecánico. Entonces, si consideramos cantidad de plástico que tengo aquí y de la nariz que no me deja tranquilo. Entonces, si consideramos el sistema, un sistema conservativo, eso quiere decir que tenemos un laranjiano que no tiene dependencia explícita del tiempo, de tal manera que simplemente lo escribo como la energía cinética del sistema, menos en la energía potencial del sistema para n coordenadas generalizadas. Esto lo estamos extrapolando a que no tenemos un péndulo simple, sino que tenemos una conexión de péndulos simple dado por n coordenadas generalizadas. Y si consideramos, por ejemplo, las restricciones que ya habíamos visto en su momento, que las posiciones de los objetos que estamos analizando son funciones de las coordenadas generalizadas para las n cuerpos para decir que si tenemos en el caso simple dos péndulos, nosotros vamos a determinar que las posiciones en x del péndulo 1 y la posición 1 y lo mismo con el 2 y el 2 van a ser funciones de las coordenadas de las en este caso teta 1, teta 2, teta 1, teta 2, etc. teta 1, teta 2, en el caso más general, porque no sabemos a priori cómo estos dos péndulos pueden estar interactuando. Podría ser que los dos péndulos estén amarrados por un resorte, que es el caso que vamos a analizar en el futuro, y de tal manera que los movimientos de un péndulo y los movimientos del otro van a estar condicionados de la evolución de las coordenadas generalizadas de cada uno de los, o sea, de las dos coordenadas generalizadas que estoy introduciendo en este caso, donde uno sería teta 1, y teta 1, teta 2. Muy bien, entonces, en ese contexto, si lo queremos analizar desde el punto de las ecuaciones de Lagrange en su momento, cuando teníamos fuerzas generalizadas, la ecuación de Lagrange, si se acuerdan, se parece, bueno, en el caso de las fuerzas generalizadas, con fuerzas generalizadas eran la derivada temporal de la energía cinética con respecto a teta punto, menos la derivada de la energía cinética con respecto a Q, igual a las fuerzas generalizadas que estaban relacionadas con las fuerzas de restricción, que en el caso más general, o en el caso conservativo, la fuerza generalizada estaba relacionada con el gradiente del potencial, menos el gradiente del potencial, entonces vamos a poder, en base a esto, empezar a extraer el límite de pequeñas oscilaciones para este sistema, porque todavía aquí el sistema podría admitir que las ecuaciones de movimiento son del estilo que están acá, que todavía no son pequeñas oscilaciones, son el caso físico completo, entonces nosotros queremos ver cómo, qué condiciones debe cumplir un sistema con oscilaciones para ir al límite de pequeñas oscilaciones, ya que no es simplemente asumir de que el parámetro es pequeño, sino que tenemos que hacer un tratamiento un poquito más complicado o un análisis un poquito más detallado sobre el sistema, sobre el laranjiano para poder asegurarnos de que primero las oscilaciones existen y lo otro que las oscilaciones son un sistema que van a ser repetitiva y por lo tanto vamos a estar en torno a un punto estable del sistema físico. Entonces, primero que nada, cuando estamos en el contexto más sencillo, por ejemplo, en mecánica y hablamos de un punto de equilibrio estático, nos vamos a referir a un punto en el sistema coordenado donde si yo dejo mi objeto sin energía cinética en ese punto, ese objeto se queda en ese punto, no se mueve. Eso queda del punto de vista en el espacio de las coordenadas generalizadas, eso va a significar que ya sea la aceleración de la coordenada generalizada q sigma y la velocidad de la coordenada generalizada q sigma en principio van a ser cero y eso va a significar que la única fuente de movimiento va a estar asociado con la fuerza generalizada que va a afectar a la evolución de esa coordenada en sí, pero nos tenemos que asegurar de que esa fuerza generalizada en ese punto en específico que es el q asterisco tiene que ser idénticamente cero tiene que ser cero porque si no si fuera distinto a cero ponemos a correr el tiempo y estas coordenadas estas aceleraciones y velocidades van a ser distintas a cero y nuestro sistema evolucionaría ahora, ahora bien oye que nosotros tengamos una fuerza generalizada igual a cero no implica que nuestro sistema vaya a ser estable ya que vamos a tener como el típico caso de si estamos arriba de una de una colina por mucho que se estable ante pequeñas ante pequeñas ruido térmico o lo que sea como lo quieran llamar el sistema va a empezar a evolucionar y se va a alejar lo más posible del punto de estabilidad estática si estamos también en un caso que estamos ahí en un plato de un potencial que tiene esa forma también pequeñas perturbaciones tal vez para acá si evoluciona para acá se va a regresar pero si está para acá se nos va a escapar entonces el único punto donde podríamos tener estabilidad es cuando se cumple que tenemos esta concavidad del potencial ya que cualquier posición que nos movamos en torno a este punto de estabilidad estática va a implicar que necesitamos más energía entonces estamos obligados por a estar siempre en torno al estado de mínima energía que nos permite un sistema físico que lo va a mover en términos del potencial de este sistema entonces vale decir vale decir que vamos a estar aquí eso es lo que queremos para que el sistema sepamos que eventualmente vamos a tener oscilaciones ya bien entonces como vamos a vamos a suponer que tenemos un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio va a ser estable o idealmente estable nosotros podemos redefinir lo que son las coordenadas generalizadas en términos de estos puntos de estabilidad básicamente un poco hace tiempo hicimos un ejemplo de un tren que se movía con velocidad con aceleración y tenía dentro un péndulo en principio un péndulo que está sin su punto de anclaje sin tener un punto de anclaje o acelerado simplemente oscila si está el parámetro teta oscila con respecto al ángulo teta igual a cero mientras que el tren al estar en movimiento o el tranvía no sé lo que era el punto de equilibrio estático se movía a un ángulo teta asterisco entonces aquí las oscilaciones etas iban a estar en términos del punto de eso más el ángulo va a estar con respecto siempre al ángulo de equilibrio donde eta es el parámetro la nueva coordenada generalizada que es la que evoluciona ya que el punto de equilibrio se va a mantener fijo en principio o sea por lo menos en los casos que vamos a analizar nuestro punto de equilibrio se mantiene fijo no vamos a estar en un caso de un sistema dinámico en el cual el punto de equilibrio también evoluciona con el tiempo que sería un poquito más complicado de resolver ya entonces en este caso el punto de equilibrio varía en el tiempo claro estarían siendo afectadas el potencial estaría sería tiempo dependiente pero pero conservando no ¿cómo llamarlo? básicamente claro sería un tiene una fuerza podría ser pensado como que está en un marco de referencia acelerado el punto de equilibrio o sea o el mínimo de tu potencial estaría cambiando según por ejemplo el tiempo o sea el tiempo cero era así y al tiempo al tiempo uno era así y eso obliga que el punto de equilibrio como el punto de mínima energía va a estar moviéndose junto con el mínimo del potencial pero en el caso que vamos a considerar por simplicidad vamos a considerar que los puntos de equilibrio son estáticos y simplemente uno los tiene que encontrar al principio que es lo complicado y una vez que uno los encuentra puede escribir el lagrangiano en torno a ellos o sea definiendo unas nuevas coordenadas generalizadas que son las coordenadas con respecto a estos puntos de equilibrio que en cierta forma ya habíamos hecho ese tipo de transformaciones cuando en la primera parte del curso en la parte de las equivalencias entre los distintos marcos de referencia hacíamos una sabíamos que un objeto se movía con vibración constante si podíamos hacer transformaciones de coordenadas con respecto a ese punto de movimiento o por ejemplo a la posición del centro de masa y con respecto a la posición del centro de masa analizar el sistema físico más que con respecto a un sistema a un marco de referencia completamente a P-Trade para encontrar ese punto de equilibrio se pueden tomar las situaciones de cambio y poner que las inmediatas están ceras y de ese claro necesitamos encontrar que las fuerzas sean ceras en ese punto eso te va a decir donde están los puntos de equilibrio después tienes que ver analizar la estabilidad del punto de equilibrio viendo la concavidad o convexidad del potencial en ese punto por ejemplo si consideramos que nuestro punto de equilibrio o sea que nuestras coordenadas generalizadas antiguas o originales van a estar expandidas en torno al punto de equilibrio más una perturbación que el eta y donde estos puntos de equilibrio son estáticos no van a evolucionar ni en velocidad ni en aceleración entonces vamos a tener una equivalencia entre la velocidad de nuestras coordenadas generalizadas y las velocidades asociadas con estas nuevas coordenadas eta simplemente porque la derivada de de q asterisco va a ser cero ya eso nos va a permitir ya dos cosas poder escribir en la energía cinética en la energía no en general ya sea la parte del potencial y la parte de la energía cinética de tal manera de poder tener una reexpresar nuestro sistema físico en términos de estas nuevas coordenadas generalizadas que son las las coordenadas eta entonces por ejemplo cuando antes teníamos la energía cinética como un medio de la velocidad de la energía cinética de cada uno de los términos si teníamos un sistema de n masas cada una con su energía cinética en principio nosotros podíamos describir la energía cinética como una energía cinética que dependiese de las coordenadas generalizadas nuevas a través de esta lambda sigma a través de las derivadas no guardo cuánto eran eran eso en el caso general era q punto q punto lambda q punto sigma y aquí teníamos las derivadas de nuestras coordenadas y con respecto a q lambda la derivada x o sea punto 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 de q sigma la suma sobre perdón si la suma sobre eso y j y esto es lo que en alguna parte del curso lo llamamos como una masa y j que era un tensor básicamente entonces de la misma forma que hicimos eso nosotros podemos hacer cómo se ve la energía cinética con respecto a las posiciones de equilibrio o sea en este sentido nosotros tomamos lo que antes era nuestra masa y j o sea estamos hablando sobre la masa sigma lambda evaluada el punto de equilibrio y en ese punto de equilibrio las velocidades simplemente corresponden a la eta punto sigma lambda para cada uno de tal manera que tenemos que la energía cinética es un medio de la sumatoria sobre cada una de las coordenadas generalizadas por este tensor m o matriz m multiplicada por cada una de las velocidades de las distintas coordenadas generalizadas que tengamos que tenemos en este nuevo sistema redefinido con respecto al punto de equilibrio ahora si hacemos lo mismo con el potencial hacemos lo mismo con respecto al potencial para terminar una montaña de papel perdón podemos ya sea hacer la primera suposición es que van a ser perturbaciones en torno a la coordenada generalizada entonces vamos a hacer una serie de Taylor de nuestro potencial con respecto al punto de equilibrio de tal manera que por un lado tenemos que el potencial con respecto a las coordenadas Q originales va a ser el potencial con respecto a la coordenada del punto de equilibrio más las primeras derivadas de nuestro potencial con respecto a Q evaluadas en el punto de equilibrio por la diferencia entre el punto de equilibrio y Q que es Z o sea básicamente esto es una serie de Taylor F de X igual F de X cero más la derivada de F con respecto a X evaluada en X cero de X menos X cero más etcétera etcétera de las segundas derivadas y claro cuando llegamos a las segundas derivadas empiezan a aparecer términos que están mezclados donde aparece la segunda derivada del potencial con respecto a las coordenadas Q sigma y Q lambda evaluada en el punto de equilibrio y cada una de ellas multiplicada por la diferencia que tiene entre Q y el punto de equilibrio que se van a transformar en un eta sigma y un eta lambda podríamos seguir con la expansión pero simplemente como vamos a ir al límite de pequeñas oscilaciones donde eta básicamente van a ser perturbaciones van a ser pequeñitas entonces vamos a cortar la serie hasta este punto simplemente porque ese va a ser el límite que vamos a considerar va a ser una expansión a segundo orden de las coordenadas generalizadas afectando solamente al potencial que cosa aquí es importante también recalcar el hecho de que como estamos en un punto de equilibrio vamos a borrar esto que está acá como estamos en un punto de equilibrio nosotros pedimos que el punto de equilibrio signifique que la derivada que la fuerza generalizada fuese cero entonces este término no existe en el punto de equilibrio solamente existe el término cuadrático en eta entonces vamos a tener que el potencial básicamente va a ser el potencial evaluado en el punto de equilibrio que va a ser una constante básicamente porque no evoluciona en el tiempo más un medio sigma v sigma lambda que va a ser la misma idea del m m sigma lambda de antes pero ahora con un v para decir que viene el potencial por eta sigma eta lambda y tenemos esa sumatoria y sería ahora el sistema completo bueno lo mismo que antes antes teníamos la matriz m esa matriz es simétrica debido a que las coordenadas eta o sea eta sigma eta lambda básicamente sigma y lambda es un índice un número entonces la podemos intercambiar sin afectar al sistema y lo mismo va a pasar con el potencial y en principio también los términos van a ser reales de tal manera que si tomamos los complejos conjugados van a ser exactamente igual vamos a tomar en este caso que las masas y los potenciales son en este a este punto son todos números reales así que nuestras matrices son completamente simétricas bien entonces ahora ya tenemos un laranjiano digamos desde el punto de vista más formal escrito de una buena manera para poder analizar el sistema en sí entonces entonces si tenemos nuestro set de coordenadas generalizadas eta y eta punto este nuevo laranjiano va a ser escrito como un medio de la matriz de masa por los eta puntos menos la matriz de potencial o la segunda derivada del potencial perdón por los eta no por los eta puntos entonces en cierta forma sigue asemejando lo que antes teníamos con como energías cinéticas o un medio de mb cuadrado menos el potencial pero en este caso es un potencial que es como una constante por ejemplo por las coordenadas al cuadrado o sea asemeja va a asemejar al sistema de un oscilador armónico por eso y básicamente por eso en física casi todos los problemas muy complicados terminan convergiendo a sistemas tipo oscilador armónico ya que al límite de las pequeñas oscilaciones cuando existen esas oscilaciones todo termina siendo una una ecuación que su ecuación de movimiento va a ser una solución tipo que sus soluciones van a ser seno y coseno pero del punto de vista lagrangiano esta va a ser la forma de estrella que va a aparecer en muchos sistemas físicos una matriz asociada a las masas o a las derivadas de las de las coordenadas físicas con respecto a las coordenadas generalizadas multiplicadas por las masas de la ujera y otra que son las segundas derivadas del potencial con respecto a las coordenadas generalizadas si nosotros realizamos lo que son las ecuaciones de movimiento o aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange en este caso que sería básicamente hacer las segundas derivadas lo decían que tenemos que la derivada de nuestro de la derivada laranjiana con respecto a eta punto menos la derivada laranjiana con respecto a eta igual a cero nos vamos a dar cuenta primero que nada que estos términos que son m sigma lambda dependen de los únicos términos que dependen de las velocidades entonces si nosotros lo derivamos le vamos a poner sigma o le vamos a poner j y j para la coordenada de eso entonces si hacemos la derivada laranjiana vamos a tener que derivar primero que nada parcialmente lo que es el término j punto del término que es un medio de lambda sigma la masa lambda sigma eta punto sigma eta punto lambda y eso va a significar de nuevo un poco una de las derivadas que habíamos hecho hace tiempo que para el único valor donde eta va a afectar a eta j va a afectar a eta sigma va a ser cuando sigma es igual a j entonces digamos que a grosso modo esta cosa vamos a tirar un medio para acá vamos a tirar la sumatoria vamos a tirar el sigma la masa perdón y vamos a escribir las derivadas tenemos la derivada del primer término con respecto a eta punto j por el segundo término más eta punto sigma por la derivada de sobre este que está acá entonces estos términos solamente tienen sentido cuando j es igual a sigma y cuando lambda es igual a sigma a j entonces estos objetos básicamente son deltas de Kronecker deltas de Kronecker y esta es una delta de Kronecker delta lambda j que hace que las distintas sumatorias recuerda este término que está aquí que dice sumatoria lambda j significa básicamente dos sumatorias la sumatoria sobre lambda y la sumatoria sobre sigma y claro el primer término afecta a sigma j y eso significa que el término este sumatoria solo vale cuando vale j para j entonces digamos que el primer término nos va a quedar un medio la sumatoria sobre lambda de ahora el sigma vale j por esta delta entonces mj lambda eta punto lambda y el segundo término que es el que está acá va a ser lo mismo pero al revés va a tener ahora el sigma el que sobrevive sigma un medio perdón sigma m sigma j eta punto sigma ok muy bien entonces desde ese punto desde ese punto vamos a tener que primero que nada como estamos sumando sobre sigma sigma es una variable que es completamente esnuda en este caso yo la puedo renombrar y la puedo renombrar igual a lambda de tal manera que básicamente aquí estoy sumando lo mismo ya que primero que nada este término es igual a mj sigma lo puedo intercambiar porque es simétrico y puedo intercambiar sigma lo puedo llamar ahora lambda de tal manera que básicamente es la misma sumatoria simplemente dos veces y en ese sentido nosotros tendríamos que ese término va a ser simplemente la sumatoria sobre lambda de m lambda j eta lambda punto que sería la derivada del laranjiano con respecto a eta punto j entonces cuando hagamos la derivada temporal va a afectar a este término solamente y va a significar que t de t lambda eta punto j va a ser simplemente la suma de lambda m lambda j eta dos puntos lambda que básicamente sería el término de masa por aceleración en una ecuación de movimiento al estilo de las ecuaciones de Newton o sea en la mecánica de Newton y si hacemos lo mismo ese sería el primer término que sería la derivada de eso que está ahí y el segundo término sería básicamente el término asociado a la derivada parcial con respecto a eta pero de n ya entonces básicamente tendríamos que estos son los tipos de ecuaciones de movimiento que ahora vamos a tener cuál es el problema a este nivel primero que nada que tenemos una sumatoria sobre las distintas coordenadas generalizadas o sea en el sentido que aquí tengo sigma que va de 1 a n o sea tenemos n ecuaciones de movimiento pero las n ecuaciones de movimiento estamos sumando sobre las n aceleraciones y las n posiciones entonces tenemos una ecuación de movimiento que para la coordenada para la coordenada sigma igual 1 que depende de la 2 la 3 la 4 la 5 etc 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 entonces una cosa es el procedimiento cómo poder resolver un sistema así de complicado de una forma sencilla y eso lo vamos a ver en esta clase y en la siguiente y en la subsiguiente y en la subsiguiente entonces una de las cosas que podemos hacer por ejemplo para empezar a entender este sistema es vámonos al caso más sencillo aquí le decimos para el caso de n grado de libertad vámonos al caso del grado de libertad de una dimensión y lo que tendríamos en el caso de una dimensión sería básicamente que nuestro término que está acá sería la masa sería la masa por bueno por la derivada de x con respecto a eta que básicamente sería el término de una masa básicamente y el punto que está acá sería el potencial y eso nos daría básicamente lo que sería la solución de silabar armónico estándar que en este caso podríamos pensar que es un resorte o podría ser un péndulo si es que k fuese l y esto y esto fue un 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 ya estado junto igual eso que está ahí ya y este tipo de sistemas de osciladores armónicos segundas derivadas del parámetro igual a una constante por la por la función por el parámetro de la función van a tener soluciones del estilo trigonométrico que son ultra archiconocidas y y y ya la hemos visto ustedes la han visto en distintos cursos durante ya sea la carrera el posgrado o lo que sea ya que esto por lo menos la primera aproximación que ustedes tuvieron en el curso de vibraciones y ondas de la de la carrera entonces ya sabemos que el tipo de solución de forma genérica va a ser una constante que va a depender de en principio la combinación de estos parámetros una constante coseno de omega t donde omega t va a estar relacionado con las relaciones que están dentro de la los términos que están dentro de la matriz de m y la matriz de v más una constante que depende de seno de omega t donde las constantes a y b van a estar determinadas en principio por las condiciones iniciales si mi sistema en eta en tiempo igual a cero está en cero y mi velocidad es una cierta constante c voy a tener que resolver y encontrar cuánto valen a y b para que se satisfagan estas condiciones iniciales y después simplemente es la evolución del sistema cambio el tiempo y yo voy a saber en qué posición se va a encontrar entonces en ese sentido muchas de las soluciones que ya han visto ustedes en el pasado en otros cursos ya las pueden aplicar a un sistema un poquito más complicado de n partículas aunque tenemos que entender cómo realizar eso ahora en este caso en este escenario donde nosotros podemos resolver el sistema y la coordenada solo de la evolución de la coordenada solo depende de la coordenada en sí mismo las vamos a conocer como modos normales entonces en principio lo que nosotros pensamos que son las coordenadas generalizadas de un sistema puede ser que desde el punto de vista de oscilaciones no sean las coordenadas idóneas para describir el movimiento oscilatorio ya que un sistema físico en principio va a poder tener lo que se llaman como modos normales que son sus modos naturales de combinaciones de estas coordenadas generalizadas que evolucionan como si fueran un paquete caso más fácil de analizar antes de pasar lo de la coordenada por ejemplo el caso del típico resorte el péndulo acoplado dos péndulos acoplados por un resorte tenemos un modo o sea tenemos un péndulo y otro péndulo cada péndulo si no tuviera el resorte evoluciona con su propia forma natural de evolucionar con su modo normal pero el hecho que existe un resorte en medio obliga a que los movimientos de ambos péndulos estén acoplados y lo que resulta en el caso simple de que el movimiento de un péndulo y el movimiento del otro péndulo están correlacionados de tal manera que yo voy a poder identificar de mi sistema que está el movimiento que es antisimétrico o sea que cada péndulo se mueve en una dirección opuesta de tal manera que el resorte simplemente se estira y se y se contrae en reposo por decirlo así y el otro sistema que va a ser el modo normal donde ambos resortes se mueven de forma o sea ambos péndulos se mueven de forma paralela de tal manera que el resorte nunca se estira ni se contrae y estos van a ser modos que son puros en el sentido que si yo preparo mi estado preparo mi sistema físico y las condiciones iniciales tal que yo estoy en uno de estos modos estos modos se van a mantener auxiliando sin interferir uno con otro mientras que si partimos un estado que es por ejemplo que solo el péndulo uno está estirado y el otro está en el reposo original vamos a tener un problema que este péndulo se va a mover este va a estar quieto poco a poco el que está moviéndose se va a empezar a detener y le va a traspasar toda su energía cinética al otro y así vamos a estar oscilando entre un péndulo quieto y un péndulo móvil y después lo opuesto mientras que con estos modos si vamos a tener separación de sistema de evolución de estos sistemas físicos y eso van a ser lo que son los modos normales pero para poder encontrar estos modos normales tenemos que seguir tratando esta ecuación de movimiento bien entonces como las coordenadas generalizadas o sea perdón como las soluciones en términos de funciones trigonométricas son bonitas pero siempre vamos a tener el problema de que si tenemos que derivar coseno nos va a tirar la función seno y si tenemos que derivar la función seno nos va a dar la función coseno y viceversa con unos signos menos de vez en cuando usualmente el tratamiento de coordenadas generalizadas ay perdón el tratamiento de coordenadas generalizadas se va a realizar en el plano complejo debido a que las soluciones van a ser exponenciales complejas que son un poquito más fáciles de tratar del punto de vista de punto de vista de las derivadas y etc de tal manera que nuestra coordenada generalizada eta va a corresponder en cierta forma a la parte real de nuestra coordenada generalizada z donde va a existir otra coordenada extra o complementaria va a ser la coordenada chi de tal manera que si nosotros simplemente hacemos la segunda derivada sobre esto nos va a seguir dando la misma ecuación la parte real de la ecuación diferencial va a seguir siendo la original pero las soluciones ahora van a ser de la forma una un número complejo multiplicando una exponencial compleja ea la i omega t sigue siendo solución simplemente que en un caso tenemos la parte real y la parte imaginaria a tratar como soluciones de nuestro sistema físico ¿qué es lo interesante de irnos al plano complejo? lo interesante va a ser que si nosotros aplicamos la solución de nuestro sistema de asumiendo que existe una coordenada omega o sea una constante omega la aplicamos en la ecuación diferencial nos va a dar este tipo de soluciones que básicamente nos va a indicar que estas frecuencias naturales van a estar relacionadas con nuestras constantes de la ecuación diferencial en el sentido de que omega en principio ya que omega al cuadrado tiene que ser k partido por m va a implicar que vamos a tener en principio dos frecuencias en la solución compleja una que es positiva y una que es negativa de tal manera que en principio nosotros tenemos que z es una z0 por e a la i más i omega t y vamos a tener otra solución que es e a la i menos omega t que al final estas cuando uno pone las condiciones iniciales van a converger las funciones seno y coseno reales porque al ser opuestas ya sabemos las relaciones entre seno y coseno con las funciones complejas Z0 esta que está acá esta esta que está de aplicar la solución sobre mi ecuación diferencial o sea si le calculo claro es fácil el método también de transformada de Fourier pero aquí lo estamos estamos haciendo como una extensión analítica básicamente que ahora tenemos la variable z todo lo que valía para eta vale para z entonces si yo agarro la ecuación diferencial que entera para eta y reemplazo por z me doy cuenta que ese tipo este tipo de ecuaciones tiene este tipo de soluciones de familia y eso significa que el omega tiene que estar relacionado con el caseta de esta forma que está acá nada nada te pida dos soluciones las con omega positivo y las con omega negativo y por fin si yo hubiera hecho eso yo se hubiera encontrado que el omega es más o menos la raíz cuadrada de eta sobre onda claro no hubiera visto el término de Islandia o omega secundia esto que está acá lo que es encerrado en rojo es lo más grande eso que está acá si yo de la solución de Riberg yo hubiera solamente visto como solución la más o menos la raíz cuadrada del caso de Riberg y lo de omega secundia creo que me lo hubiera encontrar no sé no es que aquí sí es que aquí es una falla de la matrix o sea esto que está acá es esto que está acá ese no es más menos más menos o sea esto no está sumando a esto perdón es como que omega es igual a más menos omega 1 igual a más menos la raíz cuadrada de K Riberg eso sí 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 es una falla en el sí tendría que haber habido más espacio entre estas dos cosas para que no se confunda eso claro de tal manera que con este omega 1 que ahora va a implicar que raíz cuadrada de K partido por M las soluciones son la parte positiva y la parte negativa de esta solución si quiere la paga para evitar accidentes ya entonces si yo quiero encontrar la solución de mi variable ETA simplemente tomo la parte real de la solución en Z y usted en Core ya que solamente las partes reales vamos a estar interesados en principio como soluciones físicas de nuestro sistema a resolver muy bien ahora bien lo mismo que hicimos para un ETA lo podemos hacer para todos los Z o sea para los N ETA que tenemos en principio entonces vamos a tener N Z y simplemente lo que antes teníamos como una ecuación diferencial para Z ahora lo vamos a poder tener como una ecuación diferencial para Z de tal manera que al igual que antes si yo asumo que tengo mi sistema evoluciona como una constante para cada coordenada generalizada sigma por E a la I omega T reemplazo acá en mi sistema y lo que yo voy a tener una relación entre las variables V y estos términos que están acá con la matriz M donde este este número va a ser un factor común a todos los sistemas entonces si queremos encontrar lo que son las frecuencias de oscilación las frecuencias normales del sistema vamos a tener que resolver que esta cosa aquí dentro tiene que ser cero pero son matrices entonces vamos a tener que hacer un poquito más que simplemente decir que es cero para cada uno de los términos entonces cuando uno tiene un sistema matricial y quiere asegurarse que el término de adentro de nuestro sistema sea cero lo que uno tiene que calcular es el determinante del sistema o sea de la matriz para poder satisfacer esto que está acá para cada uno de los distintos términos no sé si te acuerdas de dónde ¿cómo se llegaba eso? del determinante es básicamente por el 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 claro cuando tú quieres sacar como lo que se llama el kernel de la no el kernel el 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 espacio interno de la de la solución del sistema o sea si tú tienes una matriz no sé a por z vector igual cero ya sea tú puedes multiplicar por z por el otro lado z transpuesto también que te queda z transpuesto a z puede aquí ya sea usar los autovalores diagonalizar esta matriz y te va a dar que como estos son distintos de cero lo único que te queda es que la multiplicación para cada término tiene que ser igual a cero y eso significa que el determinante de una de una matriz es igual a la multiplicación de todos los autovalores de la matriz entonces como por ahí va si recuerdo bien claro pero esta matriz es una combinación de dos matrices donde básicamente esto que está acá es el autovalor como que le está restando o sea no es solamente es decir es una matriz como a más lambda veces b por z igual cero entonces claro aquí ya sea lo puedes separar o no pero tú quieres encontrar que esto sea cero y eso equivale al procedimiento cuando uno encuentra los autovalores o sea que no necesitas hacer a menos lambda veces la identidad el determinante de eso y todos los lambdas que encuentres van a ser autovalores de tu sistema matricial y por lo tanto después viene el problema de encontrar los autovectores del sistema y bueno y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahora o sea si tenemos un sistema matricial como el anterior que básicamente es eso que está ahí escrito no en notación matricial sino como como sumatorias para los distintos términos entonces vamos a tener que el determinante de nuestra combinación de matrices o sea la matriz v menos omega cuadrado la matriz m tiene que ser igual a cero y esto va a estar asociado a lo que ya sabemos que está relacionado con los autovalores ya que el problema de autovalores aunque acá aparezca la identidad es muy similar a este caso que está acá donde tenemos la matriz a menos lambda veces la identidad igual a cero todos los lambdas que resuelven este problema van a ser autovalores acá básicamente como la matriz m simétrica y la puedo claro la puedo invertir y básicamente tengo lo mismo pero simplemente multiplicado por m por eso queda el mismo sistema ya entonces en esta parte básicamente lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de tal manera que podamos aplicar lo que ya sabemos de algebra lineal entonces primero que nada tenemos el asunto de que nuestro sistema original que ahora le vamos a llamar y aquí esto básicamente formalmente yo lo lo hubiera hecho distinto pero para no complicarlos con la anotación del libro entonces tenemos esto que es la matriz v y la matriz eso multiplicado por la matriz z o sea por el vector z igual 0 entonces cada vez que nosotros encontremos un autovalor o sea un omega omega i que resuelve este sistema va a tener asociado un vector z que va a ser el autovector el hecho de que tengamos autovalor y autovectores nos permite analizar las propiedades de estos sistemas que primero que nada vamos a tener que este problema de autovalores va a llevar asociado un sistema donde los autovectores están ortonormalizados eso quiere decir que si yo multiplico un autovector sub t daga porque ahora son números complejos esto es el hermítico conjugado el hermítico conjugado que significa complejo conjugado y traspuesto por la matriz m por la matriz por el autovector z pero el s o con números distintos esto quiere decir que nos va a dar una delta de Kronecker ts eso quiere decir que básicamente solamente cuando multiplico por el mismo por el mismo vector esta cosa nos va a dar 1 y para todos los otros casos nos va a dar 0 por eso es una condición de ortonormalización para los autovectores ya y acá tenemos el problema de autovalores que es el que queremos resolver entonces como vamos a tener este asunto y aquí es cuando uno se acuerda del álgebra lineal de la carrera básicamente como sabemos que la solución de nuestro sistema tiene esta forma y vamos a tener en principio si tenemos una matriz de n por n en principio tenemos n autovalores y n autovectores entonces vamos a suponer que una solución la más general va a depender como una superposición de esas n frecuencias las n autovalores ya sea positivo o negativo ya ahora bien sobre eso vamos a suponer que cada una de estas constantes que aparecen enfrente y que están pesadas por cada autovalor los vamos a separar en un número constante con una constante arbitraria más e a la i fi que también es una constante arbitraria básicamente una fase simplemente para que quede todo como una exponencial más una fase desde el punto de vista de la evolución temporal para que nos quede una cosa como omega t más fi ya ese fi está relacionado con el desfase con respecto al omega t y esto que está al frente es simplemente una constante constante la constante a y b que teníamos antes ahora se llama c más y c menos y el ro el ro es lo que vamos a ver ahora que significa ese ro y que va a estar relacionado con los modos normales del problema esto va a estar relacionado con los modos normales en el sentido de que cuando uno calcula los autovalores va a encontrar la combinación de las coordenadas generalizadas que tiene un autovalor y a cada uno de esos objetos los vamos ahora a renombrar como su propia coordenada generalizada que va a ser su modo normal o sea por ejemplo en el caso del péndulo este que está así por ejemplo un modo normal o sea un z por ejemplo bueno un eta digamos que este es el ángulo uno y este es el dos un modo normal va a ser una suerte de este estilo y otro modo normal va a ser el de la suerte así claro pero si lo escribimos de esta forma se ve feo entonces ya vamos a ese el modo normal uno y el modo normal dos y la solución se puede escribir un poco más sencilla sabiendo que estas son las soluciones son los autovalores de la matriz pero eso lo vamos a ver el próximo jueves porque el martes tienen la prueba como ejercicio para que vayan soltando la mano con las pequeñas oscilaciones este que está acá claro para que se suelten la mano un poquito para que se recuerden con una dimensión con una dimensión eso vamos a dejar la clase hasta aquí a ver si se me pasa también lo de la la nariz con una dimensión con una dimensión